Un puente que data de 1967, Miraflores cuenta con gran diversidad de restaurantes turísticos. Uno de ellos, la más conocida, se ubica debajo de nosotros en todo el circuito de... ...y lamentablemente tuvo un accidente al incendiarse su avionética en el centro del distrito. Debajo de este parque se ubica el centro comercial Larcomar, muy famoso por sus tiendas de apartamento y algunas galerías de exposiciones. JW Mar. Si es de aquí, de España, desde España, me dice que sí más. ¡Risk datejamos! Queda la neighborhoods más o menos. Entonces me parece que el aspects local también está bloqueada, aquí!? Se ha marchado bastante, pero ya estáis completamente, altamente tenemos una cancha más. ¿Que tú viene el asombro más europeo, bueno mira, la cacha SLI? Unos pascadores perdidos en plena negría, ellos asustados a lo lejos se percatan que había una luz, deciden seguirla y se dan cuenta que era una cruz, desde ahí este monumento se vuelve muy generoso, hasta que aparece un panadero de apellido Caicedo, que lamentablemente tenía a su esposa muy grave de esa luz. Era de enterarse con la cruz. El coronel Roque Sáenz Peña, quien participó en la batalla de Adich, esto se dio en el año de 1879. En todo ese pasaje se ubica la descripción del lugar y todos cruzaremos dicho lugar turístico. El bus nos esperará alrededor de la plaza del Distrito.